Aquel que se aplicó una, dos dosis o tres, recordar que ahora ya podemos aplicarnos hasta la quinta dosis y deberíamos aplicarnos la quinta dosis, sobre todo a las personas con factores de riesgo, por supuesto, mayores de 50 años o con patologías, problemas cardíacos, hipertensos, diabéticos. Sin importar como antes, ¿qué tipo de vacuna o qué marca de vacuna se había administrado? Bueno, la vacuna que provee la provincia es la vacuna que hay que darse. En todos los hospitales hay disponibilidad de vacuna, no importa la marca, la vacuna es buena y es útil. ¿Se nota un aumento en los casos, digo, con respecto a meses anteriores? Sí, ha habido recrudecimiento en estas últimas semanas, pero bueno, como una cuestión lógica, de que la gente ha salido o hemos salido a juntarnos, a celebrar, a la calle, a ocupar los lugares públicos. No hay que bajar los brazos. No, por supuesto. En la provincia de Buenos Aires se está reforzando la campaña de vacunación, muy importante que todos, todas, nos acerquemos a completar nuestro calendario y bueno, entre todos salimos de esto. Justamente, tratar de convencer a aquellos que son medio remolones, en el hecho de decir no, no puedo, no tengo tiempo, estamos hablando de la salud de todos, de la salud de la persona que se debe vacunar y de todos los argentinos. Sí, así es. Desde la provincia se está reforzando mucho los centros de vacunación, se extendieron los horarios y eso, es un llamado, llamar a la comunidad para que entre todos y todas le hagamos frente. ¿Es sin turno? Es sin turno, te tenés que acercar con el carnet de las cantidades de la dosis que hace falta aplicarte y ya en todos los centros, en todos los barrios de la provincia de Buenos Aires, te estarán recibiendo equipos de salud profesionales muy comprometidos y comprometidas con el bienestar público. Mirá, las medidas de protección continúan como siempre, ¿no? El distanciamiento, la ventilación de los ambientes, el lavado de manos, los barbijos, los barbijos ya han dejado de usarse, digamos, de forma habitual, pero bueno, la persona que tiene síntomas y tiene responsabilidad, debería usarlo para no andar distribuyendo. Pero bueno, acá quiero destacar el plan de vacunación, ¿no? El plan de vacunación hace que muchísimas menos personas con COVID lleguen a una terapia intensiva, ¿no? De hecho, hasta los casos que se vacunan tienen menos síntomas, ¿no? Por ahí ahora solamente te va a doler el lugar de la inyección. No vas a tener fiebre, ¿no? Porque ya tenés anticuerpo. Entonces eso te defiende y te alivia la fiebre, el dolor, etcétera, etcétera.